Luego que se diera a conocer la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Jalapa, donde se anularon los resultados de la jornada electoral del 6 de junio en Salina Cruz y se exhortó tanto al Congreso Local del Estado y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO a la celebración de una elección extraordinaria, Carmelita Ziba Jochoa, consejera electoral de este instituto, comentó que es un proceso que se llevaría un plazo de 90 días para organizarla, lo cual procederá a partir de la resolución y el decreto que el Congreso emita. Organizar una nueva jornada tendría que partir desde cero, el registro de candidatos y partidos, tiempos de precampaña, campaña, sin dejar de lado la partida presupuestal, lo que contrasta con los 37 días que le restan por cumplir a la administración actual. Iniciar nuevamente el proceso representa un reto para el EPCO debido a los trabajos pendientes por la elección ordinaria estatal en Puerta, las elecciones pendientes a realizarse en algunos municipios del estado que no pudieron consolidarse el pasado 6 de junio, así como las elecciones extraordinarias por casos específicos de funcionarios que no pudieron asumir el cargo de realizarse la elección, los candidatos que participaron en las elecciones ordinarias pueden participar nuevamente si así lo decide el partido. Cabe mencionar que Daniel Mendez Sosa, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien hubiera recibido su constancia de mayoría por parte del EPCO el pasado 13 de junio, anunció a través de sus redes sociales que procederá en una defensa jurídica ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender el resultado y la voluntad del pueblo de Salina Cruz, por lo que el panorama aún es incierto. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.